La importancia del voto joven en estas elecciones, si bien es cierto, sorprendió la cantidad de jóvenes en esta primera vuelta para las elecciones anteriores que no querían involucrarse en política, no querían involucrarse en saber quiénes son los candidatos. Que puedas tú, desde tu experticia, hablarnos un poco acerca de la importancia del voto de los jóvenes. Mira Melanie, el Ecuador tiene cuatro puntos focales en los cuales se tienen que, hoy, cualquiera de los dos modelos, tanto el modelo del correísmo como el modelo del no correísmo con Daniel Novoa, tiene que asociar cuatro necesidades básicas. Primero, el salvarnos de la delincuencia, que estamos al borde del fracaso, no solamente por la falta de seguridad que pueda dar el gobierno actual, sino también porque hemos vivido a merced de la narco delincuencia y lamentablemente no han existido salidas ni siquiera legales para poder tocar un tema importante y de fondo que no solamente afecta a las familias ecuatorianas, afecta a los productores, afecta a todo en general. Como segundo punto, la economía. La economía va de la mano con la seguridad. Yo siempre digo, en cada entrevista que estoy, sin seguridad no hay economía.